De la mesa San Francisco, del estado de Durango Hay en donde irá hacia el hombre del que les estoy hablando Por haber sido valiente, hoy me estamos recordando Fue un hombre muy poderoso, allá en los años 70 Controlado tenía todo, tenía ranchos y avionetas A los hombres que son grandes, por siempre se les respeta Una vez allá en Durango, dejó plantada la muerte Porque iban a fusilarlo, y para su buena suerte Por ahí se les durmió el gallo, y le pelaron los dientes Tenía suerte en los negocios, y también con las mujeres Pero la envidia y el odio, también se hicieron presentes Y por miedo lo mataron, traicionando a su gente Como la ve comandante, ya se fue uno de los vinos Fue jefe de los rurales, y también supo hacer ruido Aquellos que les temían, ya pueden dormir tranquilos Rómulo, olivas y callos Hay gente que no te olvida Te recuerdan con cariño Fue muy triste tu partida Siempre estarás en la mente De todita tu familia ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina